Dale para allá Este tonto corazón Llegó a Dios mirar Con dificultad Que no se quiere resignar ¿A qué jamás tú Podrás servir Te quiere olvidar Pero no es mentira Te quiere arrancar De una vez en mi vida Pero no se encuentran ¿Cómo dice? Que me digas Que me digas Que me digas Que me digas Que tú me quieres Que jamás tú Te olvidas Que me digas Que me digas Así Como extraños Que Que me digas 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 ¡Llévalo! Gracias. Bueno, hay una canción favorita de las parejas cuando se casan. Esta canción es muy bonita. Si usted se va a casar, vea lo que usted hace. Usted me invita a mí. Y yo le hago un descuento. 20%. Y así somos todos felices. Vamos a ver cuánto conmigo. ¿Cuándo conoce la canción? Lo sé. De ti, de ti. En ti, de ti. Estaré como un padre. Sin con ser que yo soy. El primero en su vida. Tu nombre ha mirado. Llevo mi sangre de mí. Ella tendría para ti todo lo que he deseado, y por eso es que hoy, te reconozco, y por eso es que hoy, te reconozco, y 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 te reconozco. Hay amor, cada cosa que él sueña, con su tierra rodó de ser, el héroe de su suene, si al cielo me sentí, ser dichoso y capaz, de cualquier cosa que yo, de que ella sea feliz, y por eso es que hoy, se reconozco, y te 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 reconozco, ¡Gracias! ¡Gracias!